Nuestra profesión es una profesión relativamente joven. Paulatinamente se ha ido incorporando a las distintas instituciones, fundamentalmente del sector estatal, sector oficial. Y bueno, ha ido siendo reconocida como una profesión que de sus aportes técnicos, de su intervención, de su idea, digamos, favorece en general el bienestar social, el bienestar de la gente, el bienestar de las situaciones empobrecidas de nuestro país y en todos los órdenes donde se manifieste, digamos, no tiene que ver solamente con la pobreza económica, sino con las carencias en general de la sociedad. En estos momentos, realmente la sociedad, bueno, si bien hace mucho tiempo que estamos atravesando por una crisis en todos los aspectos, estamos hablando de crisis de salud, crisis en todo, ¿no? ¿No? Ustedes, ¿en qué ámbito es en el que más movimiento tienen? Ya que ustedes están también con todo lo que es violencia, de género, con, bueno, con distintas causas. En general, en el territorio nacional y provincial, diría que nuestra profesión se ha desarrollado mucho más en el ámbito de la salud, que es uno de los sectores donde nuestra profesión tiene mayor instalación en todas las jurisdicciones, municipalidad, provincia, nación. Pero, este, paulatinamente se ha ido incorporando en otras áreas, desarrollo social, familia, discapacitados, tercera edad, en fin, y ha ido incorporando nuevos campos, nuevas áreas de trabajo, de conocimiento, a medida que nuestros colegas van encontrando y van demostrando su saber, sus capacidades, sus posibilidades para el desarrollo en general, ¿no? Por ejemplo, en violencia, hablando de violencia, violencia de género, hablamos de violencia física, violencia verbal, violencia económica. ¿Tienen mucho trabajo? Sí, la verdad que sí, la verdad que es una de las áreas que está teniendo en estos tiempos mayor reconocimiento oficial, mayor mirada social, mayor preocupación de las distintas entidades públicas y privadas, y eso ha hecho que distintas profesiones abocadas y con influencia y con participación y con presencia en el entorno familiar puedan desarrollarse. Hablo concretamente de nuestras profesiones y algunas otras profesiones afines, digamos, por ejemplo, los psicólogos. Por sobre otras profesiones incluso que, digamos, han tenido otro tipo de inserción más formal, más legal, como los abogados. Y bueno, esto ha permitido una mirada mucho más integral, mucho más completa de lo que es la problemática en este caso de la violencia. Bueno, bueno, sacándole solamente, digamos, ampliando el campo de lo que tenía que ver exclusivamente con la justicia, ¿no? Ahora habría otros aspectos que se abordan que hacen a una mirada mucho más completa de lo que es la situación de violencia de género. Precisamente, ¿el abanico de ustedes se ha ampliado en gran manera? Sí, claro que sí. Y estamos pudiendo encontrarle distintas respuestas, distintas alternativas a esta problemática que es importante, que no se expresa, que no se manifiesta tan claramente, tan abiertamente, que pertenece al ámbito íntimo de las distintas familias. Y que, bueno, a partir de nuestras intervenciones y algunos casos que se expresan públicamente, uno puede empezar a encontrar y a detectar situaciones y, bueno, y a proponer soluciones. Precisamente sobre las soluciones quería concretamente abordar. ¿Se puede dar solución? ¿Se puede dar una solución como para erradicar este mal en algunas personas? Está bien planteado. En algunas personas, las características culturales de este fenómeno hacen que sea mucho más importante que lo que se ve, digamos. Lo que se expresa es muy poco, pero lo que subyace, lo que está escondido es bastante importante. Creo que habría que trabajar mucho a nivel de velar las situaciones, de tratar de descubrir lo que está pasando, de indagar un poco más, de difundir la problemática, de poner en la óptica de las mujeres lo que les está pasando y a aquellas cuestiones que ellas aceptan muchas veces como parte de su vida cotidiana sin encontrar que esas situaciones no deben ser, que no corresponden. Muchas veces sometidas por la sociedad, por la misma sociedad, no han sabido, no han encontrado cómo abordar estos problemas solas y, bueno, se encuentran muchas veces desamparadas. Esto, empezar a descubrir lo que va pasando a partir de algunos casos, ha permitido, digamos, empezar a encontrar algunas soluciones. Yo creo que es un trabajo muy lento, es un trabajo en donde el compromiso de la sociedad y fundamentalmente del Estado es fundamental a la hora de las propuestas, a la hora de las estrategias, a la hora de los recursos. Una mujer golpeada se encuentra sumamente desamparada, no alcanza con la intervención del profesional si esta mujer por ahí no tiene, esta mamá que muchas veces tiene niños, no tiene respuestas de recursos para poder resolver su situación y escapar muchas veces de esta realidad. Así que creo que el compromiso oficial, el compromiso de la profesión, el compromiso de la sociedad va a ir lentamente, develando y poniendo en la escena distintas situaciones favorables a esta problemática, pero muy lentamente. Hay mucha vergüenza todavía por parte de las mujeres y más aún por parte del hombre golpeado. Para denunciarlo me refiero. Sí, ya has visto, me parece que es un fenómeno de componentes culturales muy fuertes. La mujer siente que lo que pasa está... Se lo merece, se lo merece. Sí, es cierto, hay algún componente en relación a esto. Sí, pero que lo que pasa es, entre comillas, normal, digamos. Es parte de una historia, de un desarrollo generacional muy importante. Cree que, digamos, es parte de las relaciones, cree que es una manifestación de afecto que tiene estas características violentas, digamos. Y, bueno, la pareja, su pareja, el varón, le hace entender que ciertamente tiene algún componente de esto, ¿no? Ambos juntos son el complemento de esta realidad, digamos. Y, bueno, romper con esta lógica, con esta característica que es general en estos casos, digamos, es difícil, es muy difícil, supone trabajar con la mujer muchísimo para poder reorientarla en una mirada distinta. Supone con el varón mucho más esfuerzo todavía porque la problemática de género se está abordando fundamentalmente hacia la defensa de la mujer, pero no se le está prestando toda la atención que le debiera el hombre que también se encuentra en una situación comprometida y compleja, digamos. Y tampoco sabe cómo escaparle de una situación que muchas veces, en las situaciones de crisis agudas, en los momentos fuertes de violencia, siente que hay algo que no está haciendo bien. Y no tiene soluciones el varón, no tiene propuestas de ningún tipo. En realidad la idea es proteger a la mujer, que es fundamental, que es lo primero. Pero sería importante también abordar la problemática de género del hombre, que, bueno, muchas veces no tiene respuestas en cuanto a esto, que no sean las respuestas punitivas, las respuestas judiciales, digamos, que no terminan de solucionar el problema. Usted también hacía referencia a la parte de salud, ¿no? Un área que está seriamente comprometida en estos momentos. Al menos acá en la provincia de Córdoba, nosotros lo estamos viviendo muy de cerca acá en Belville. Sí, es cierto. Existen importantes carencias, creo que, en cuanto a recursos a las instituciones oficiales de salud. Creo que este es un problema, es uno de los principales problemas. Los profesionales muchas veces no dan abasto. Las políticas son fundamentalmente asistenciales, lo cual hace que, digamos, no se pueda romper con esta trampa de la asistencia y la demanda. La gente pide y los profesionales responden sin la posibilidad de hacer un trabajo alternativo, como sería, por ejemplo, la atención primaria en salud o las respuestas sanitarias desde la prevención y la promoción. Lo cual supone romper con la estructura institucional y salir a abordar las problemáticas de salud antes que se produzca, digamos. Eso implica un recurso humano en las localidades, en las distintas comunidades, en los distintos grupos sociales, pensando cuáles son las situaciones de salud potenciales que se van a abordar. Y esto no se está haciendo, básicamente no se está haciendo. El trabajo de ustedes, ya para finalizar, es un trabajo en equipo, trabajador social, psicólogo, médico, o sea, varios profesionales, eso sería lo ideal. Sí, efectivamente. La estrategia ideal, ¿por qué es la estrategia que supone abordar una realidad de una manera integral, digamos, en todos sus aspectos? Una expresión de enfermedad es solamente un aspecto, uno no puede quedarse solamente con eso, hay que indagar qué otros aspectos existen en relación a una problemática de enfermedad. Aparecen cuestiones sociales, aparecen cuestiones en relación a la vivienda, aparecen cuestiones en relación a carencias diversas que, digamos, solamente desde la mirada, desde una profesión, no permitirían dar una solución final al problema. Lo único que se harían es terminar tapando parches, digamos, bueno, respuestas muy puntuales. Y el problema de fondo seguiría existiendo. Por eso la mirada interdisciplinaria es la ideal y es la que nosotros como profesión preferimos a la cual acudimos y con la cual sabemos que, digamos, brindamos mejores soluciones.